Vuelo 11-12, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Paseón USA. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Paseón USA, seduciendo tus sentidos. Muy buen día a todos y bienvenidos a Despegar a la Vida, un programa más de Despegar a la Vida, como cada jueves, 9 de la noche, en Radio Paseón USA, donde estamos estrenando Plataforma, Imágenes, un nuevo diseño muy innovador y bienvenidos nuevamente a Despegar a la Vida. Mi nombre es José Luis Villanueva y estoy feliz de estar nuevamente con ustedes, con un programa hoy especial como todos, pero en particular porque tiene que ver con el festejo del Día del Padre que en México se celebró el pasado jueves 16 de junio. No estoy muy seguro en qué fecha festejan el Día del Padre en otras partes del mundo, en otros países, al menos aquí en México, lo celebramos cada tercer jueves, perdón, cada tercer domingo del mes de junio. Quiere decir que no siempre cae en el mismo día, sino más bien siempre se procura que caiga en el tercer domingo del mes de junio. En esta ocasión fue el domingo pasado, el domingo 16 de junio, y es por eso que el día de hoy el programa lo dedico a los papás. ¡Qué vida tan padre! Ese es el título del programa del día de hoy. Obviamente tiene que ver con los papás. Antes de poderles platicar varias cosas que tienen que ver con mi papá o conmigo, con ser papá, con lo que tiene que ver con ser padre, algunas de las formas en las que buscan que nos comportemos los papás, algunas de las situaciones que vivimos los papás, felicito obviamente a todos aquellos que tienen la bendición de ser padres. El programa del día de hoy no tiene para nada que ver con saber, analizar o poder asegurar si uno es bueno o malo como padre, como tampoco hay una forma adecuada de calificar si uno es buena o mala madre. La realidad es que estas bendiciones acompañadas de una gran responsabilidad tienen más que ver con la forma, situación, contexto, condiciones con las que cada uno de los padres se presentan a esta vida, pero definitivamente atesorando la gran bendición de serlo. Porque sí, estoy seguro, y lo digo por experiencia propia, que el ser padre cambia la vida de los hombres, en muchos aspectos que más adelante vamos a platicar, pero obviamente esta gran responsabilidad, como bien decía Spider-Man, un gran poder es una gran responsabilidad, el ser padre no sólo corresponde a tener un hijo, sino a todo lo que corresponde en cuanto a educación, manutención, apoyo, orientación, acompañamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimas cosas. Entonces, felicidades a todos los que tienen la gran bendición de ser padres. Felicidades también a quienes no lo son, pero que tienen a un padre de donde seguramente aprendieron cosas. Felicidades a quienes todavía tienen la ventaja, beneficio y bendición de tener a sus padres, abrácennos, bésennos, díganle lo orgulloso que están de ellos y platiquen con ellos, que platicar con los papás es algo maravilloso. Y además, mientras más podamos platicar con ellos, más cosas podemos aprender. Además de la diversión que puede conllevar el conocer a tu papá en una plática de café o tomando una cerveza. Porque los papás es un rol, pero cuando platicas con ellos, puedes saber realmente quién es esa persona detrás del traje del superhéroe. O sea, conoces quién es Clark Kent atrás de Superman, conoces quién es el verdadero personaje detrás de la capa, detrás del puesto de superhéroe, detrás de la responsabilidad de ser papá. Y vamos a platicar un poquito de eso más adelante. Entonces, el día de hoy, qué vida tan padre es lo que vamos a platicar en Despegar a la Vida. Felicidades también a quienes en Radiopasión son papás. Si bien la mayor cantidad de los locutores que hay en Radiopasión son mujeres, los pocos o varios que somos en Radiopasión, felicidades por ser padres. Pero a final de cuentas, quienes tengan su papá cercano, quienes tengan su papá en vida, celébrenlo, festéjenlo, abrácenlo y díganle lo mucho que lo aman. Quienes ya no tenemos esa fortuna porque se adelantó en este camino, agradezcanme en donde esté, porque estoy seguro que nos está viendo, nos está cuidando y está al pendiente de nosotros, independientemente de que físicamente no esté aquí. Hace, previo a los días, previo a los festejos del Día del Padre, hablaba en una estación de radio donde yo decía que estoy feliz de tener a mi papá, aunque físicamente no esté aquí, porque si bien yo todavía le platico y aunque no me conteste, sé que está ahí. Mi sentimiento de saber que ahí está me alienta para hacer muchas cosas, me recuerda muchas de las palabras que él me decía, aunque no me las diga ahorita, pero sé que me las diría, sé que me lo recordaría, e incluso busco platicar con él despierto o dormido porque la relevancia que tiene mi papá para mí en mi vida es mucha y espero yo poder ser relevante en la vida de mis hijos, tanto como lo fue mi padre, porque es una fortaleza, son unos cimientos tan grandes que trascienden a través del tiempo y de la propia presencia del padre, porque aun cuando no esté físicamente, está, y está conmigo y está con mis hermanas y está con sus amigos y está con su familia y está presente aunque físicamente ya no nos acompaña. Entonces eso, eso realmente es trascender y eso me encanta porque los padres, no voy a totalizar, pero la mayoría lo hacen o buscamos hacerlo por el amor que tenemos a los hijos. ¿Qué vida tan padre es de lo que vamos a hablar el día de hoy? Gracias por escucharnos, no olvides que estamos en Radio Pasión, el programa es jueves 9 de la noche, los domingos de repetición 8 de la noche y a partir de ahí en el canal de YouTube de Radio Pasión puedes encontrar todos los programas de Despegar a la Vida en YouTube. Ahorita me escuchan, pero a partir de que está en YouTube me pueden ver y para el ejercicio del día de hoy de esta plática será importante yo describirles algunas cosas para poder platicar sobre el día del padre. Por ejemplo, hoy, como en algunas otras ocasiones traigo una playera de linterna verde con una borra o cachucha de linterna verde, tiene que ver con mi gusto personal por el superhéroe que es linterna verde. ¿Por qué? Porque la fortaleza que le da el anillo a linterna verde tiene que ver con la posibilidad de que todo aquello que en la mente de quien el anillo cargue lo puede llevar a la realidad. ¿Y por qué me gusta ese poder? Porque la fortaleza de la persona radica en lo que tiene en su mente. No es que sea un superhéroe porque viene de otro planeta y es un extraterrestre como Superman y cuenta con superpoderes. No es alguien como Batman que tiene una inteligencia muy superior en promedio y un poder adquisitivo incalculable que puede lograr y hacer cualquier cosa por su inteligencia y por su poder adquisitivo. Y de ahí pudiera hablar de otros tantos superhéroes que tienen características, que les fueron dadas por los rayos gamma para Polk o el hombre verde, por una araña radioactiva para Spider-Man, por tecnología que lo hace microscopy como Ant-Man. Cada uno de los superhéroes tiene una razón de el origen de su poder. Pero lo que a mí me gusta es que independientemente de la película, si fue buena o mala actuación, la forma en la que el poder de linterna verde aplica tiene que ver con lo que la persona tiene en la mente. Y eso es lo que puede hacer que él sea un superhéroe o no. Porque el anillo lo único que está haciendo es permitir que lo que él piense, imagine, sea creado en la vida para tomar acciones, para decisiones, etcétera, etcétera. En la película de Linterna Verde estamos hablando de una persona en el planeta Tierra que se compara con una gran cantidad de seres de otros universos, de otros planetas que tienen el mismo poder, donde el anillo les facilita que logren las cosas a través del anillo, pero con base en lo que piensan. Y eso por eso a mí me encanta. Un superhéroe similar que me gusta mucho es Doctor Strange, que tiene que ver con el manejo de las energías, conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para el día de hoy, los papás en algún periodo de nuestra vida fuimos o somos los superhéroes de nuestros hijos. Para nosotros, que tuvimos un padre, nuestro papá en algún momento fue nuestro superhéroe. Y es una condición normal por la forma en la que los hijos damos a los padres cuando somos pequeños. Ese poder idealizar la fortaleza de nuestros papás, cuando a lo mejor no son tan fuertes, pero como son más fuertes que nosotros como niños, entonces son superhéroes. Porque ellos hacen y saben cosas que nosotros ni nos imaginamos y toman decisiones que a nosotros ni siquiera se nos hubieran ocurrido, porque somos unos niños que estamos aprendiendo. Y entonces la convivencia con un padre, en el cual ellos, nuestros padres, hacen cosas, mueven cosas, toman decisiones y hacen mucho de lo que nosotros estamos aprendiendo nos permite idealizar su comportamiento, su actuar como si fueran un superhéroe. Este periodo de tiempo solo dura solo algunos años. Después de ello, obviamente dejamos de percibir a nuestros padres como superhéroes, pero mientras dura este periodo, la forma en la que nosotros vemos a nuestros padres como superhéroes o nuestros hijos nos ven a nosotros, me parece que es de las miradas más impactantes que puede haber. Porque de entrada y físicamente, ves a tu papá hacia arriba, con una admiración que pocas veces se puede tener, ese nivel de admiración en la vida diaria. Porque no a cualquiera admira. Pero cuando los hijos admiramos a los padres, realmente es una visión con un sentimiento tan natural, tan transparente, que no habría forma de no entender cómo los hijos amamos a los padres por la admiración que les tenemos. No vamos a platicar mucho de que si fue buen padre, mal padre, padre presente o padre ausente. No estoy buscando catalogar. Quisiera generalizar en el tema de la relevancia de ser padre y algunos de los componentes que en el transcurso de los años, de las etapas que estamos viviendo con nuestros hijos, es la forma en la que nos ven, es la forma en la que nos comportamos, es la forma como compartimos con ellos. Cuando a alguien se le llama el padre de la aviación, el padre de la patria, el padre de la ciencia, el padre de algo, tiene que ver con que esa persona trazó un camino por el que muchos empezaron a caminar atrás de él. Y por eso se le llama el padre de algo. Porque esa persona tomó decisiones, acciones e hizo cosas que otros no se habían animado o que otros no habían podido hacer. Los padres somos eso. Los padres somos aquellas personas que tenemos que tomar riesgos y tomar decisiones con la incertidumbre, con la preocupación, con la falta de conocimiento y experiencia, pero aún así nos corresponde tomar acciones y decisiones que podemos temer, de las cuales podemos no estar seguros, pero que nos corresponde hacer por el amor que tenemos a los hijos. En esta etapa de ser padre aprendemos cómo a veces tomar decisiones que previo a la paternidad eran muy sencillas y que después cambia rotundamente la percepción de las cosas y obviamente cambia el resultado obtenido por unas decisiones diferentes que tomamos a partir de ser padres. Y entonces el ser padre es harar un terreno donde buscamos que quien venga detrás de nosotros pueda tener una vida más sencilla, plena y satisfactoria de la que nosotros tuvimos. Pero en ese jugueteo de facilitar la vida a quienes vienen detrás de nosotros también hay una incertidumbre y la toma de decisiones necesaria para que la vida no la hagamos tan sencilla que no los estemos preparando para enfrentarse al mundo en el día a día que no es tan sencillo como quisiéramos, que no es color de rosa y que en esta diversidad de tonalidades grises o de diferentes colores de la vida queremos que nuestros hijos aprendan, se enseñen, experimenten, pero no queremos verlos lastimados y si tienen que lastimarse porque es parte del aprendizaje que no sea mucho y si tenemos que aceptar que van a fracasar, que fracasen, pero de una forma en la cual solo puedan aprender y no salgan tan lastimados que no se puedan levantar. El ser padre es una cantidad de toma de decisiones duales entre sí que lo hagan para que aprendan y conozcan y experimenten, pero no tanto que les pueda lastimar o los pueda marcar de tal forma que ya después no se animen a hacerlo. El ser padre es sí esforzarnos esforzarnos por cuidar, por orientar, por ser a veces la mano dura y la forma estricta para orientar y educar, pero sin serlo tanto que no se le permita al hijo o a la hija entender el mensaje a través de la educación. Cuando hablábamos del por qué a alguien se le puede decir el padre de la patria o el padre de la aviación o el padre de la ciencia o el padre de la química o el padre de algo, es porque de afuera se percibe cómo esa persona se arriesgó, tomó decisiones, hizo cosas que los demás no y atrás de él vienen todos los demás caminando lo que él trazó como un camino para avanzar, para llegar a un lugar más lejos, para innovar, para inventar o para hacer muchas cosas y cuando eso lo comparo con la vida del padre en el día a día, pues el padre hace mucho de lo mismo, el padre trabaja para llevar un sustento a casa, el padre busca la manera de poder apoyar u orientar y acompañar a sus hijos en lo que corresponda de acuerdo a su crecimiento, en la etapa que le corresponda, entonces el ser padre no solo es lo que hace en el día a día, sino surge de lo que el propio padre piensa, siente, cree, conoce, experimenta, recuerda de su padre o procura no recordar de su padre, pero que a final de cuentas lo lleva a una acción donde sabe que el que sigue atrás de él o la que sigue atrás de él seguirá sus pasos, tomará su ejemplo y lo llevará a su vida y esa responsabilidad a veces es muy grande y quizá no solo a veces, es muy grande, tan grande que nuestros errores pueden ser replicados igualmente a través de nuestros hijos y que aquellas cosas que pareciera ser que hicimos de manera muy adecuada, oportuna y certera, no por ello quiere decir que nuestros hijos lo van a hacer igual, pero entonces tenemos tanta responsabilidad en lo que decimos, en lo que hacemos, en nuestro comportamiento, en la forma en la que educamos, en la forma en la que hablamos, en la forma en la que castigamos o hacemos ver los errores, tenemos tanta responsabilidad que creo que nunca vamos a saber si lo que hicimos fue lo mejor que pudimos haber hecho, pero lo que sí sabemos es que lo que hacemos tiene que ver con el mayor amor que se le puede tener a una persona que es nuestro hijo o nuestra hija y entonces lo que estamos haciendo como padres o lo que hacen nuestros padres es por nosotros, me parece que no hay forma de evaluarlo, de calificarlo, más que entenderlo como la máxima expresión del amor de alguien por otra persona que es de su misma sangre, pero que pretende cuidarlo, enriquecerlo, orientarlo, acompañarlo y apoyarlo, pero sin llevarlo a un punto donde volverlo o volverla una inútil, que no le dé la posibilidad de tomar sus propias decisiones, que no facilite su entendimiento y crecimiento a través de la vida diaria, que hace lo necesario para ponerlo en un lugar seguro, pero sin aislarlo del mundo ni del planeta porque sabe que eso le va a afectar más que beneficiarlo. Hay muchas cosas que hacemos como padres que no lo entienden ni lo entenderán nuestros hijos hasta que ellos sean padres e incluso así queda la duda si pudieran entender qué fue lo que pasó, por qué lo hicimos o en qué momento tomamos ciertas decisiones. Pudiéramos ser juzgados cuando ellos son niños, adolescentes, jóvenes o adultos, pero aún con eso, con la carga de la responsabilidad que corresponde ser padre y las decisiones que tomemos, estoy seguro que si no todos la mayor cantidad de los padres actuamos con el mayor amor posible para que nuestros hijos estén bien independientemente si estamos o no estamos, si tenemos posibilidad económica o no la tenemos, si contamos con la educación necesaria o no para apoyarnos y orientarnos porque la madre es sumamente relevante para la vida de los hijos tanto como el padre. No puede haber una discrepancia en el sentido de que la madre es lo más importante o es lo único cuando un complemento de educación, de acompañamiento, de desarrollo y crecimiento para los hijos es el padre y en nuestro México lindo y querido y en muchos de los países y de las culturas y de las sociedades latinas, la madre tiene a veces más presencia física, mental y consideración que los padres cuando la realidad es que a mi entender no puede ser uno más que el otro y no lo puede ser porque es un complemento porque para haber nacido un hijo debió de haber un complemento entre parte de un hombre y parte de una mujer que se fusionaron para la creación de un nuevo ser vivo, de un nuevo ser humano y ahí vienen los cromosomas todo aquello que alimentó el padre y la madre para un nuevo ser y entonces no tendría por qué haber mayor reconocimiento a la mujer o a la madre que el que pudiera ver hacia el hombre como padre. En esta celebración de que reconozcamos lo que hacen o dejan de hacer los padres por sus hijos, ahora piensa quién es tu padre y déjame platicarte un poco del mío porque qué vida tan padre es ser padre cuando tienes un padre amoroso como lo fue el mío. Mi papá que tiene siete años que se separó de este de este planeta pero que está tan presente como hace siete años o más era un padre amoroso principalmente tenía muchísimas cualidades y a veces me preocupa tanto lo grande que fue mi papá lo grande que es la forma en la que trascendió en esta vida que yo me puedo llegar a sentir muy chiquito con respecto a lo que él hizo porque fue un hombre tan grande tan amoroso tan honesto tan empático tan amigo tan buen padre que aunque no nos querramos comparar los hijos procuramos emular de quien venimos y mucho de lo que yo hago tiene que ver con poder ser un poco de lo que él fue y no porque no quiera ser más pero los zapatos son demasiado grandes si hay alguien en quien en quien puedo con quien puede ejemplificar la honradez es con mi papá y no hay forma de que me digan lo contrario porque no hay manera de comprobar lo contrario y tampoco habría manera de que alguien me dijera que existen personas más honradas que mi papá porque estoy seguro que no hay no existe esa forma no existe esta manera de ser más honrado de lo que fue mi papá y en todos los aspectos si algo me queda claro al respecto de su enseñanza es la tranquilidad de la vida del día a día por la honradez de su trabajo por la honradez de sus palabras y por la honradez de su sentimiento ¿quién fue mi padre? mi padre no solo fue un ingeniero arquitecto que hizo obra que tuvo su empresa que dio clases él más bien fue un ser humano que marcó la vida de mi mamá de sus tres hijos mis dos hermanas y yo de todos sus nietos pero que mientras más voy averiguando y mientras más quiero saber me doy cuenta que el impacto que él tuvo en sus socios de negocios de las empresas con las que trabajó o para quienes trabajó de la familia cercana a él dígase sus dos hermanas que son mis tías sus sobrinos sus puñados pero de ahí a sus amigos sus compadres los esposos o las esposas de sus respectivos amigos o amigas la forma en la que él trascendió a través de todos los que lo conocieron poquito o mucho me hace reflexionar de que tuve el mejor padre que puede haber en el mundo de que quizá me perdí de mucho pero estoy seguro que gané muchísimo con él ¿y por qué gané muchísimo? porque aprendí enormes cosas a través de sus palabras y más a través de su ejemplo no hay manera de que no pueda yo tener un bonito recuerdo de mi papá que aunque hubo años donde yo decidí aislarme y mi adolescencia y mi juventud me llevó a tomar decisiones que estoy seguro que no fueron las más adecuadas aún con eso él siempre estuvo ahí y estuvo ahí presente aunque no estuviera físicamente conmigo porque yo no lo permitía si hay algo que debo de agradecer a mi papá es que si se mantuvo ahí aún con mi rechazo y esto es fuerte pero el paso del tiempo la vida me enseñó a través de golpes y muchas cachetadas con golpe con guante blanco que mi papá si fue el mejor papá del mundo por el momento dame un segundo y regresamos somos parte de la noche que te acompaña y te reconoce atrayendo tus recuerdos en cada nota musical haciendo estremecer tus emociones somos ese latido que vibra en tu interior ese suspiro esa sonrisa somos el instante perfecto del día que te transporta estás oyendo radiopasión seduciendo tus sentidos que si mi papá fue el mejor papá del mundo claro que sí por eso regresó a esta segunda parte del programa insistiendo en que lo fue y cada quien puede decir lo mismo a su papá quizá no todos tengan a mi par ideas sobre su papá pero yo creo que cada quien hace lo posible porque así sea porque creo que fue el mejor papá del mundo porque la forma en la que el público subiera es la mejor que pudo haber aquí tengo infinidad de historias por él porque mi papá no solo fue un superhéroe físicamente en cuanto a todo lo que hacía mi papá podía reparar inquietos en la casa mi papá podía perfectamente arreglar lo que iba a despertar e incluso no solo reparaba arreglaba o ponía lo que estaba mal sino creaba él hacía su carrera le permitió construir la casa durante la casa en la que vivimos durante muchos años ahí vivimos en una casa que él construyó viajamos mucho a través de la forma en la que él nos enseñó que la vida no solo es esperar que las cosas pasen sino uno tiene que ir a vivir la vida y para ello conviene viajar mi gusto por viajar lo había platicado en el pasado mi gusto por conocer otro lugar es mi gusto por agarrar una maleta y viajar mi gusto por ir a un lugar desconocido tiene que ver con lo que mi papá me enseñó porque él así lo hacía y mientras él estaba soltero y no existía su familia como existíamos nosotros como sus hijos él lo hacía pero después al tener esta familia y tener sus hijos él provocó que lo hiciéramos imagínense un viaje de la ciudad de México en una combi viejísima hecho la combi era año 1977 y bajo el viaje lo debimos de haber hecho como por ahí del año 1990 quizá un recorrido en camioneta en esa camioneta muy viejita desde la ciudad de México Monterrey Monterrey McAllen McAllen Houston Houston Nueva Orleans Nueva Orleans Florida en diferentes partes porque llegamos hasta Orlando y de ahí de regreso San Antonio se me pasó también lo recorrimos mi papá realmente decía vamos a viajar y era vamos a viajar días y semanas algunas veces en carro algunas veces en camioneta algunas veces en camion algunas veces en avión ¿qué era lo que él quería? que conociéramos el mundo y en medida de sus posibilidades hizo todo lo posible porque así fuera porque él lo que quería era que viéramos qué hay fuera de nuestra casa qué hay fuera de nuestra colonia qué hay fuera de nuestra ciudad porque uno de los mejores ejemplos que puso es si yo creo en algo lo voy a llevar a cabo en mi vida y entonces yo les decía a él me parece que la persona más honesta que ha existido o al menos la más honesta que yo conocí y no hay forma de que me comproben lo contrario porque nunca vi que algo no fuera de esa manera y cuando digo él que él quería que nosotros viajáramos pues porque él nos enseñó a viajar a veces con lujos a veces sin lujos llegó a haber viajes donde las al menos dos comidas al día eran sándwiches porque no nos parábamos ni siquiera comer quizá las únicas paradas eran en la gasolinería para cargar combustible y ir al baño y seguirle la mayor cantidad de horas posible para avanzar todo lo que se pudiera en un solo día y entonces llevábamos sándwich que preparaba mi mamá y que a nosotros nos gozaba mientras estábamos en el asiento de atrás tristes desesperados por bajarnos aburridos porque no había nada que hacer e incluso imagínate que eso era cuando no había celulares no había tablet leer pudiera ser una opción pero entre tantas horas no era quizá la mejor opción por lo que pudieras marearte mientras las carreteras no eran las autopistas que son hoy día entonces había muchas curvas y muchos topes y eran carreteras más lentas de lo que son actualmente pero aún con eso y todos los problemas que se pudo haber tenido en el camino viajábamos mucho aventuras que vivimos fue aquella que nos llevó a Cancún por carretera y en algún momento se ponchó una llanta y antes de llegar a un lugar para poder ponchar perdón desponchar esa llanta repararla y dejarla como llanta de refacción se ponchó otra llanta y entonces de las cuatro llantas instaladas más una llanta de refacción había dos llantas ponchadas donde nos teníamos que quedar a la orilla de la carretera estorbando lo menor posible mientras él pedía un aventón y se llevaba una llanta al siguiente pueblo para poderla reparar y regresar en aventón para colocarla y que pudiéramos seguir el camino entonces nosotros estábamos esperando las horas que fueran necesarias para que eso sucediera ese tipo de aventuras las hicimos con papá papá también me acuerdo que si había la posibilidad de hacer algo lo hacía en algún programa me acuerdo que les conté la forma en la que se aventó completamente vestido a una alberca cuando llegamos a Cancún solo por el placer de hacerlo porque estaba lloviendo y entonces o se iba a mojar afuera lloviendo o se iba a mojar adentro de la alberca y así lo hizo se aventó se aventó vestido a la alberca y es una imagen que no se me olvida en mi mente él aún cuando ya era jubilado se puso a tomar clases de pintura de escultura de refujado y montó una exposición con su trabajo cuando ya tenía más de 60 años tenía una facilidad nata sí, qué bueno pero a los 60 y tantos años ponerse a estudiar cómo hacerlo de qué manera cómo montar una exposición con sus pinturas con sus esculturas con los trabajos de refujado que hizo es un ejemplo de su capacidad e interés por no quedarse esperando que la vida se terminara aún cuando ya tenía más de 60 o 65 años y entonces si yo tengo 40 y de repente digo hijo estoy cansado cómo cómo no podría yo levantarme y buscar aprender algo cuando el ejemplo de mi papá fue siempre buscar aprender algo y hacer algo de la vida el tema del dinero a veces era mucho a veces era poco tuvimos mucha oportunidad de platicar y le cuestionaba cómo es que él nunca mostró la incapacidad de pagar lo que nosotros hacíamos tanto nuestros estudios en escuelas particulares como nuestros nuestras actividades extraescolares dígase la danza para mis hermanas o dígase los deportes que yo hacía y que en su momento haciendo cuentas no sólo era la manutención de una casa con cinco personas era las el pago de escuelas particulares el pago de actividades extraescolares y el pago de vacaciones frecuentemente no digo cada mes pero no había año que no saliéramos de vacaciones dos o tres veces al año en algunas ocasiones a veces por tierra a veces por aire pero no era una preocupación que nosotros pudiéramos en decir que no íbamos a salir o el que no había dinero para poder salir lo había siempre lo había y no es que él se convirtiera en rico no éramos una familia rica mi papá era una persona ahorradora y sumamente organizada y sabía perfectamente lo que tenía que hacer para podernos dar esa educación porque las vacaciones eran parte de la educación y por qué lo digo así obviamente es un placer y un lujo pero era parte de la educación porque eso fue lo que hizo que nosotros quisiéramos hacerlo y que estemos fomentando mis hermanas y yo hacerlo con nuestros hijos porque creemos que tiene un valor importante él conocer fuera de nuestro alrededor fuera de las paredes donde nos encontramos con mi papá viví algunas situaciones emocionantes como cuando en alguna ocasión yo estaba en la universidad él pasó a recogerme no recuerdo por qué porque yo ya traía carro pero nos quedamos de ver por algo y al final de cuentas nos íbamos a agarrar a golpes con unos tipos y eran tres o cuatro personas yo era un muchacho de 20 22 años mi papá era un señor de más de 50 años y él fue el que puso orden en ese sentido orden no digo que haya estado bien que nos haya retado a golpes pero pero llegamos a ese punto donde estuvimos a punto de que mi papá y yo nos agarramos a golpes contra otros tipos cómo no me voy a recordar de esa anécdota cuando cuando pudo haber sucedido y no sucedió yo creo que gracias a Dios no sucedió no sé qué hubiera pasado no sé cómo nos hubiera ido pero entiendo sin recordar exactamente el motivo sé que fue porque él me estaba defendiendo de algo no porque me hayan hecho algo sino porque la situación así lo ameritaba que él dijera esto no debe de pasar él tenía claro que eso que estaban haciendo esos muchachos o esos jóvenes o esos señores no era correcto y él puso un hasta aquí e incluso él no no consideró que yo me iba a bajar a pelear al lado de él él me dijo espérame voy a arreglar eso y él se bajó con todo el valor fortaleza entereza para poner un orden a esas personas que estaban haciendo algo incorrecto al ver yo eso me bajé del carro y dije bueno si nos vamos a dar pues nos damos estas personas tres a lo mejor no eran cuatro quizás eran tres pero vi perfectamente que ante la actitud del señor José Luis Villanueva Islas de poner orden con tres personas y enfrentarse a ellas vi perfectamente lo que provocó que ellos reaccionaran de una forma en la que se echaron para atrás desistieron y se fueron no es correcto agarrarse a golpes no estoy de acuerdo con eso no creo que debió de haber sucedido pero este tipo de experiencias que viví con mi papá son las que marcan y el tema no es si nos íbamos a golpear o no el tema es que cuando hay algo que debe de ser debe de ser otras aventuras con mi papá fue la cantidad de veces que viajé con él solo porque viajamos muchas veces solo obviamente yo estaba joven joven me refiero a que tenía 13, 14, 15 años nos fuimos a Cancún alguna vez y él me metió a un bar para que yo lo conociera obviamente nunca se me dio lo del alcohol entonces no era un tema que nos preocupara pero si nos divertimos mucho platicando mientras en un bar el gerente le dijo es que es un menor de edad y él dijo si es mi hijo y lo traigo yo a enseñarle y va a estar conmigo no va a tomar ni yo voy a emborracharme pero quiero que sepa que es un bar para que cuando él lo vaya a hacer ya lo sepa y lo sepa conmigo y lo haya aprendido conmigo y sepa cómo comportarse aquí y qué es lo que va a haber y no lo haga él solo donde el riesgo puede ser mayor y el gerente del lugar dijo está bien señor adelante sin problema usted es responsable de su hijo y entonces esa también fue una gran enseñanza porque mi papá quiso que yo estuviera en un lugar donde años después iba a estarlo iba a estarlo solo o iba a estarlo con un amigo con algunos amigos sin su presencia pero él quería que yo supiera cómo eran sus lugares y me dio una cantidad de observaciones y tips de lo que pasa dentro de un bar para que yo me pudiera cuidar de ello él quizá tomó una quizá dos cervezas pero más bien era el hecho de estar con él en un bar en Cancún disfrutando del ambiente disfrutando de estar con él de los varios viajes que hicimos algunos por tierra donde teníamos la oportunidad de platicar mientras transcurrían tres, cuatro, cinco hasta diez horas en el trayecto llegar yo lo acompañaba en algunas ocasiones a su trabajo porque tuvo construcción en muchas partes de México entonces iba yo lo acompañaba a las obras veía él cómo se comportaba como el dueño de una empresa como el encargado de una obra cómo movía a la gente cuando son los albañiles los obreros los gerentes los vendedores tenían la capacidad y el liderazgo de coordinar todas las actividades de una obra y me gustaba verlo y me gustaba que yo podía compartir ese espacio con él aun y cuando yo no entendía muchas de las cosas porque yo era muy pequeño en algunas de estas visitas yo no tenía ni siquiera diez años pero lo acompañaba y me gustaba verlo me gustaba verlo en su ambiente con mi papá tuve aventuras no solo en México sino algunas en Estados Unidos donde yo tenía que ser su traductor porque si para él algo le costó trabajo fue aprender a hablar inglés y quizá entendía ciertas cosas no sabía decir otras tantas y la educación que él me dio me puso en la condición y en la posibilidad de traducirle más bien de interpretarle lo que hacíamos en otro país en Estados Unidos principalmente y su interés de que nosotros conociéramos Estados Unidos y viviéramos experiencias fuera de nuestro país nos llevó a que él sin conocer el idioma sin hablar inglés se aventurara a viajar a ese país para que nosotros pudiéramos conocerlo y obviamente aprendiéramos que eso pudiera ser una posibilidad para nuestro futuro con mi papá hicimos muchos viajes insisto unas partes conmigo otras conmigo la familia completa otra con mis hermanas en fin la realidad es que tuvimos muchas opciones ¿quién soy yo después de él? pues busco ser el padre amoroso que fue mi papá conmigo porque cuando nació Isabela mi vida cambió definitivamente cuando nació Luciano volvió a cambiar mi vida y qué es lo que quiero con ellos como padre que supongo que muchos padres queremos es que sean felices y que sean felices a través de las mejores condiciones que les podamos facilitar a través de la mayor cantidad de herramientas e información que le podamos brindar para que ellos estén blindados con lo que van a vivir en su día a día y con lo que van a vivir cuando estemos o cuando no estemos porque mi interés es que ellos puedan hacer su vida a su ritmo a su gusto y que tengan la posibilidad de decidir lo mejor para ello aún y cuando la vida no es color de rosa ¿quién soy? ¿quién es? soy ese padre que está ahí respaldando tratando de apoyar y cuidando con todos los problemas que eso conlleva con la distancia con el desconocimiento que tengo como padre con la imposibilidad que tengo de ciertas cosas que aunque quisiera controlar todo sé que no puedo pero que a mi entender la más grande herramienta que contamos con que contamos los papás el mayor poder con el que nosotros nos desempeñamos es la palabra y la decisión a través del amor porque mis hijos son lo más valioso que tengo y eso no hay forma de que cambie y quizá eso no lo hubiera entendido ni lo hubiera dicho ni lo hubiera sabido siendo solo hijo porque lo sé lo vivo lo siento lo experimento a partir de tener a mis hijos el ser padre a veces solo es un periodo de tiempo en el cual eres algo valioso eres algo importante pero después viene un periodo de tiempo donde dejas de serlo donde la adolescencia pega y entonces los padres son los malos son los villanos ya no son los superhéroes donde los padres mientras más lejos mejor aún con eso los padres permanecemos y tenemos que seguir cerca es es una dualidad entender que nosotros pasamos por ahí e hicimos o al menos yo de manera personal pasé por una adolescencia complicada fui un joven bastante bastante difícil en la relación en la relación con mis papás tanto con mi padre como con mi madre pero que eso no tiene por qué ser la forma en la que mis hijos se van a comportar conmigo pero que en el entendimiento de que la adolescencia y la juventud coloca en situaciones diferentes al papá y a los hijos debe de haber ese entendimiento para mantenerte ahí para que yo me pueda mantener ahí listo por si tropiezan listo por si caen listo por si quieren hablar e incluso callando cuando no quieren hablar la fortaleza de los padres es que no somos superhéroes y aunque a veces nos querramos comportar como tal tenemos muchas debilidades y tenemos que enseñarles a nuestros hijos que las debilidades son parte de la vida porque ellos con la mamá entienden muchas cosas entienden cosas distintas a las que aprenden con los padres y una de ellas que nos corresponde es que la fortaleza la entereza el compromiso la entrega el trabajo es algo importante en la vida y al mismo tiempo hay debilidades con las que se tiene que vivir y el superhéroe también tiene su kriptonita o sea superman tiene su kriptonita y los superhéroes tienen sus villanes y a veces los villanos no son contra los que se enfrenta en una lucha campal o en una guerra para salvar al mundo a veces los supervillanos son aquellos pensamientos y sentimientos que el superhéroe lleva por dentro porque son estas dudas incertidumbre miedos que llevamos los padres por lo que estamos viviendo con nuestros hijos e incluso me atrevo a decir que más más nos duele más nos preocupa más nos atormenta el villano que llevamos dentro por lo que viven hacen piensan o sienten nuestros hijos que lo que realmente nos pueda pasar a nosotros porque el amor por los hijos es tan que nuestro dolor nuestra depresión nuestro nuestro enfado nuestra molestia nuestra depresión y tristeza es más llevadera cuando es la nuestra que cuando es la de ellos porque cuando sale de nuestras manos nos lastima más precisamente porque no está en nuestras manos porque si lo estuviera ya lo estaríamos solucionando porque la practicidad del hombre la importancia de solucionar para los hombres lo relevante y ágil que somos para atender la vida diaria como padres lastima cuando no la podemos llevar a cabo como quisiéramos para solucionarle la vida o ayudar a nuestros hijos porque la vida real del padre cuando tienes este título del padre estaba haciendo mejor donde la leí pero en la vida real el título de padre se obtiene pero después de ello empiezas a hacer la carrera nos dan un título de padres sin haberlo sin haber sin serlo porque a partir de ahí es cuando es el banderazo de salida y a partir de ahí hasta el término de la carrera el término del vuelo el término de la vida es cuando estás aprendiendo estudiando echando a perder o haciendo las cosas de la mejor forma como padre aún y cuando ya te dieron el título es la única forma en la que funciona al revés normalmente estudias y después te dan tu reconocimiento aquí te dan el reconocimiento cuando apenas estás empezando a aprender estudiar y cuando apenas estás echando a perder lo que corresponde como padre no solo es ser el acompañante no solo es ser el ejemplo es mucho más es guardarnos a veces las lágrimas pero a veces también es enseñar que llorar es parte de la vida en alguno de los videos que puse en facebook recientemente decía está bien no estar vivo también es parte de y no queremos no quiero que mantengamos una idea de que los papás siempre debemos de estar bien y siempre debemos de ser los más fuertes y no hay manera de que nos entristezcamos entrist entristezcamos o no hay forma de que no podamos salir adelante cuando en la vida hay veces que está bien no estar bien porque está bien porque es parte de la vida y además porque también se necesita aprender a vivir en la adversidad en la tristeza porque también hay que entender que estos insabores las caídas los golpes los problemas se tienen que atender no podemos cerrar los ojos ante ello no podemos meter la cabeza en la arena como las avestruces no podemos suponer que se van a desvanecer de la noche a la mañana tenemos que aceptar que existen y trabajar para mejorarlos hacer lo necesario para atenderlos y si hay que llorar se tiene que llorar y si hay que estar tristes hay que estar tristes y si necesitamos ayuda a veces la mejor ayuda que podemos tener es la de nuestros hijos abrazándonos porque si algo disfruto como padre es escuchar la risa de mis hijos porque si algo me hace feliz es verlos sonreír porque si algo disfruto es recordar cómo ha cambiado su voz a través de los años tanto de Isa como de Luz cada uno de ellos se ha evolucionado de la forma que les corresponde y yo sueño disfruto recordando cómo eran bebés cuando los cargaba y los bañaba con una mano mientras los tallaba con la otra porque un placer que he tenido en la vida es bañar a mis hijos recién nacidos agarrarlos como un balón de fútbol americano y poderlos acariciar mientras los baño y les pongo jabón y los volteo para escuagarlos y ellos se mueven un poco pero disfrutan de la regadera con un agua tibia donde les estoy diciendo que los amo y que los voy a cuidar toda la vida si algo disfruto es cuando los veo caminar correr hacer lo que les gusta y que vengan corriendo a mí y abrazar porque eso soluciona para los papás casi cualquier cosa y digo casi porque seguramente hay cosas que no se pueden solucionar pero que con esa sonrisa ese beso ese abrazo esa sonrisa esa caricia esa risa que escuchamos de nuestros hijos esa risa que escucho de mis hijos soluciona casi cualquier cosa porque la esperanza y la lógica es que yo me voy a ir antes de que ellos se vayan de este mundo y no es que yo quiera que me recuerden porque sea algo necesario sino más bien que cuando algo necesiten antes de pensar en decir híjole me va a regañar mi papá quisiera que pensaran necesito hablarle a papá porque eso es lo que quiero porque eso es lo que quiero dejar porque quiero que exista esa confianza que les permita a mis hijos buscarme en la adversidad y recordarme en la adversidad cuando ya no esté porque así fue como viví con mi papá buscándolo en la adversidad y recordándolo cuando ya no está porque habemos distintos tipos de padre y no hay buenos o no hay malos solo somos diferentes y si hoy lo que quiero es que la vida sea muy padre es porque quiero que mis hijos tengan una vida muy padre disfrutándola siendo lo más plena posible pero que cuando volteen a cualquier parte si es que es porque están muy felices o si es porque están muy tristes y están en un momento de duelo depresión y tristeza volteen para buscarme porque ahí estoy y ahí voy a seguir estando porque es el ser padre además de una gran bendición una gran responsabilidad es un placer y como le escribía a un compañero hace poco no solo es un placer es también muy divertido porque nos da la posibilidad de ser padres e hijos al mismo tiempo y reírnos como niños y enseñar como padre y viajar de ser la princesa Caramel a ser el monstruo de la noche contando cuentos y platicar de dinosaurios jugando basquetbol y desear buenas noches con marciangelitos antes de dormir y porque ser padre es haberme permitido pintar las uñas y maquillarme la cara como princesa y disfrazarme o ponerme un traje de dinosaurio para recogerlo en la escuela porque ser padre es ser payaso ser mago ser bailarín ser superhéroe ser lo que tenga que ser para mis hijos porque siempre estoy y siempre estaré para ellos incluso cuando físicamente no esté y lo que quiero en un día tan padre es que ellos puedan voltear y encontrarme físicamente hablarme y encontrarme detrás de una llamada detrás de una videollamada o encontrarme en su corazón cuando yo ya no esté porque si la lógica se lleva a cabo partiré antes que ellos que así será pero no con ello quiere decir que ellos no cuenten conmigo cuentan conmigo y contarán conmigo aún en mi ausencia porque el amor es infinito trasciende vidas trasciende fronteras y todo lo que les puedo dejar enseñar decir hacer sentir es hoy mañana y siempre porque los hijos nos eligen como padres y porque en esta vida este rol nos tocó vivir y lo disfruto enormemente ya veremos cuál será el siguiente rol que nos toca vivir porque gracias a Isabela y gracias a Luciano soy el papá más feliz de este mundo habiendo tenido al mejor papá de este mundo y gracias por escucharnos gracias por escucharme el día de hoy gracias que tengan un día muy padre vivan mucho y vivan libres hasta la próxima hasta la próxima Gracias.